hola gente como están espero que estamos en una nueva serie un nuevo vídeo de una nueva serie ahora sí de dragon ball z llamado de amor está súper bulto den 2 este es como un poquito como el anterior a ver van a ver dos vídeos y el vídeo de trucos este es el primer vídeo que es el que hicimos en directo después grabaré otro en el cual hay una historia extra pero tenés que seguir ciertos pasos y dentro de ciertos pasos aparecen algunos detalles y después está bueno el vídeo de trucos y secretos que hacemos siempre cuando son juegos así que tienen y bueno está bastante bueno tiene la con la continuación del anterior así que va perfecto y nada gente disfruten del vídeo el siguiente juego es el de amor zeta me costó un poco bastante la verdad no te voy a negarlo se fueron sin la chica sí 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 la de 6 no te preocupes también se te quiere eso vamos a hacer el shout out hermoso y después tocaría con él de algún bolseta sin botón del 2 que me costó un montón encontrar un francés lo único estaba en japonés cuando estaba así y tuve que buscar la legenda es alguien para buscar en francés porque en francés porque así por reducirlo y no no puedo reducirlo ojo ojo boludo que eficazos pasé picar y del 1 al 2 más como mejor bastante en los objetos diagón bol zeta sin botón en 2 bueno super botón en donde la leyenda es alguien acá vemos a gohan su pasaje sin 2 no este no es este pero continuar con teoría opciones no tiene dificulta acá por lo que vemos está bueno así que no 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 vamos a tener calculo que varios finales champion es el torneo combate de segundo contra uno y historia si él está de venu par fight mi club y juegos casinos locos favoritos cómo está mi chavos rex o ni chata y suki muchísimas gracias por 5 pitacos de alta otra vez te agradezco un montonazo y nada cómo estás pero te es espectacular el día de hoy por cierto les quiero contar a chuma el trabajo ese hay una buena noticia te acuerdas que yo dije que tenía un problema con el tema del teodosco porque tenía como que no sabía que carajo hacer porque cerraba a las yo pensaba que porque me dijeron así a las 12 dejaban de funcionar los camiones que eran colectivos acá bueno buscábamos hacer con Tessy y no dejan de funcionar a la 1 así que no tengo ningún problema con la hora de dejar no tengo que tener cuidado y cuidar mi culo porque salgo a las 12 y me van a culear no pero dejando de lado eso todo bien de hecho el 1 ya se me hacía bueno para la época esto sigue la historia del 1 tengo entendido que sí porque estaba en la parte de Cell que terminó en Cell eso sí lo jugué mucho en la maquinita en serio este, mirá vos sa force excepcionel le a vaincu ve y trunks, vegeta y trunks vainqueurs des science es decir, esto sí creo que era francés porque la otra vez, el otro le pregunté a Proasito y me dijo que había palabras que no estaban en francés calculo que el que tradujo en español toqueteó algo, la cagó y modificó lo que estaba en francés igual pude modificarlo porque algunas palabras citaron en francés y vieron la imagen pude traducirlo bien que decía el príncipe demonio satanás y era el príncipe, el rey demonio piccolo daimaku mira mi idea de seguridad contra robo ponen la mano así para arriba, dame vuelta y entregar el culo no, lo mejor como es tarde y roba mucho porque es por esta zona lo que busco, hablo, te dice que una vecina que tiene la hija que va a trabajar a la mañana va, le avisa a un señor que es policía que por 5 mil pesos próximamente te acompaña así que nada a lo mejor prefiero pagar 5 mil pesos y evitar algún que te problema algo como separar un poco de dinero por si te roban te das un por ciento no, que yo no me llevo dinero o sea, lo único que voy a llegar es la tarjeta no, no se apetece el dinero o sea, la tengo una otra o sea, la tengo una otra o sea, la única que voy a llevar la tarjeta de que si ya la sube la tarjeta de de colectivo o sea, para qué si lo único que voy a dejar es sin colectivo para lo que voy a tener o a la espalda así, básicamente un poco así y nada, me pareció caro 5 mil pesos por ton, eh no me pareció caro 1 mil febre eehhh 1 mil febre 2 milcel 3 mil ưởng3 de 10 mil de 10 mil 3 mil 1 mil 2 mil de mercilio 4 mil Apodo, ok ¿Quién Elige un personaje? Gohan Fácil, ah, mira Fácil, normal, difícil Y super Ay, me cagó Porque si tiene contenido Bueno, lo hacemos en un video o algo Vamos con fácil Cel Jeus A la música, olo Dale dur Dale dur Así está De abajo el policía Sí, sí, dale dur Ajá, Fácil Bueno, no, 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 no Ojo, pones la boca con hola, boludo ¿Con quién entrenarás tú? Con Goku Básicamente Así hicimos el muco Ojo ¿Se te está haciendo, boludo? Bueno, este es que Igual Sí, es igual Tiene los mismos pozos Ok Lo que tengo entendido Es que no tenía combos Este, para hacer Uy, como te esquivé esa, papá Y también tiene para cargar Ah, sí, tiene combo Tiene, bueno, bueno Tiene para cargar Pero no sé cómo cargar Ah Patada y puño Patada y puño Me acuerdo porque Seca también tenía esto Era mucho mejor esto, boludo Arriba los chaboncitos Oh, ¿ya otra vez? Ahí está ¡Oh, la mierda! ¡Jame, jame! ¡Jame, jame! ¡Jame, jame! Recuerdo que volar Era horrible Sí, sí, sí ¿Murió? ¿No murió? Murió ¡Eso! Está bueno El pixelate El pixelate Pero lo ve un poquito diferente A lo mejor La cara un poco rara Ok Yo creo que va a ser así lento Para que puedan tener tiempo Para leer la traducción Que voy a poner después Eh, ¿qué voy a hacer Ahora, creo? Reposar o entrenar O si entrenar, ¿no? Uy, tenía que ver Las otras opciones Ah, no, murió Si, la cara es rara Sí, sí Milk Fua, qué bien hecha Que está Milk, boludo Ahí Te teñiste el pelo de rubio Me acuerdo esa parte Una vez muy guatazado Zill, ok Qué risco de puta Cuando se ponía estérica Porque se había teñido el rubio Eso, por tanto ¿Y qué problema había teñido Que sea rubio, ¿no? Lo he tratado el otro vez El final secreto Tiene que hacer algo secreto Lo voy a hacer después en video, boludo Pero bueno Los pixeladas sí están muy bien Hechos No, pelé, ¿no? Ah, no, pelé Que la primera peleaba Goku ¿No? Sí Y después peleaba Goku Bueno, eh ¡Eh, hijo de puta! Me acuerdo que en el ensiga puede ser esto También Ah, no, pelé No estoy peleando yo No estoy peleando yo Estoy peleando el chabón Oh, está buena esa mierda, boludo Digo, ¿por qué? ¿Por qué no sé lo que yo estoy manejando, boludo? Boludo, está bastante buena esa mierda Están raras las caras, boludo No tienen pupilas, boludo ¿Qué? Tienen pupilas en esos ojos, boludo ¡Hala! Le bajó más de la mitad Solo Avenándolo Avesándolo A la pata Sí, agarrando A la pata Sí Sí, sí, sí ¿Tienen cuenta que Acá Cuando era chico no me daba cuenta Pero La actitud egoísta que tuvo De Gohan Al no matar a Cell Que complicó todas las cosas Nunca más la tuvo, boludo Bueno, sí la tuvo La tuvo en La saga de Bu Cuando era Gohan definitivo De Creído Sí, sí, sí O sea Con Bu También Sí, Arrogant Sí, sí Pero después no tuvo más, creo Ahí sí me muevo yo ¿Puedo pegarle si te hago así? No No le pego, sí Ok, Super Saiyan 2 ¿Dónde estaba? No, Super Saiyan 2 No sé si hay un golpe Un combo o algo ¡Respacito saltaban! Volve, tira arriba El personaje de Cell Es berre con blanco Que berga A ver Este es distinto Más en co Más en co ¿Me lo parará? No, comela Y esta te la vas a comer, guacho Me acuerdo que en el de SEGA, que es muy parecido ¿Podés disparar a un Kamehameha? No mames No mames Uh, me salió conmigo, boludo ¿Podés disparar a un Kamehameha? Y quedarte sin barra, sin barra especial ¿No estás así? Toma, compadre, te canto Ah, sí El gatito, viste lo que Ambar, presta atención El Michi Amor, el Michi ya lo que hizo Con los días que vi Se me agarró la mano Cosito Qué tierno Ay, qué tierno Ay, más tierno Cosita bonita Lo habéis dicho, me estás mirando en toda casa, ¿no? ¿No? Me estás mirando en toda casa, ¿no? No sé que el helado me... ¿De qué? Me hizo caca en la almohada ¿En la almohada? Había un poco de poca, pero la... Ninguna no tiene caca en la cola, así que no sé Sí, la gata, ¿quién más se ve que tenga la gata? No, no sé si la pisaron Bueno, era muy poquita Qué bonito Oh, no, qué... ¿Pero qué es de todo se lleva? Ambar, sí Ambar, Elisabeth Elisabeth No, te va a tirar la mierda, Loli No, 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 no Todo, a lo que encuentro, te lo llevan a su... A ver, apógete, apógete Ahí está Guarda, con apagarme el directo, boludo No, no, es más tierno Todo lo que encuentro, dijiste, ¿qué? Todo lo que encuentro, no van a ponerse a jugar Y a veces se suicidó su prato ¿Eh? Y eso Porque todo lo llevo, el líder, el pez Venía volviendo de la cocina con toda Y eso sería agarrar Agarrar la gelatina ¿De la cosa? No, no, que me da cosa que... Es difícil No, 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 no Pero no debe nada, no, no debe nada No, no debe nada No le gusta que la tope la noche aparezca Es un gatazo así Las patas y la tope la noche Oh, y la garrita Y esta, y esta risa la hace ¿Eh? Sí La busca y después cuando se acepta Es que la mía por las calles Están atrás de mi mamá o mixta No, no No creo que la de la que maúsa ¿Qué es la costumbre, boludo? No Yo creo que ella Yo le viste a Ámbar Igual que la gente manda acá Mi amor a los gatos Bueno Adiós 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 Madre mía Yo recuerdo que estaba molesto por la muerte. ¿Eh? ¿Por? Porque se van a comprar un balanceado, porque se van a comprar un balanceado en la Sarche. ¿Cómo era? No recuerdo bien a qué se refirió. Es que Gohan se creía mucho por el poder que despertaba y siempre quería humillar al enemigo. Y al final salían las teoleadas a él. O sea, básicamente quería humillar a Cell. Y Cell, básicamente, cuando le pega en el estómago, escupe a número 18 y pierde poder. Y acá, ahí está, ¿ves? Como no quiere perder, va a explotarse. Y Goku que se sacrifica para llevarlo a otro lado y que explote. Con el Kaioshin, ¿no? Si no, como... Yo recuerdo que estaba molesto por la muerte de Goku. Sí, estaba molesto por él, por hacer sabores. Lo de Goku, tampoco me acuerdo. Es cuando, lo mismo, se siente fuerte y se deja como que... Como que no lo vence directamente y lo termina absorbiendo. Sí, pero se enojó porque cuando pudo matar a Cell, decía que me decía sufrir más Cell y andaba de arrogante. Oh, Cubifurr. No, Cubifurr. Ya me acordé de eso. Acabo de tener una partida de un Knight y uff, soy el Snorlax increíble. Con Kaiosama Chisio. Ok. Qué bonito, gatito. ¿Vieron el gatito? Es muy bonito. ¿Qué lo comió? Sí, sí, sí. Sí lo comió. Lo comió, lo comió en todo lado. Ahí está, a ver. Se lo lleva. Che, si no viste la historia de Dao Moseta, esto es una buena guía, la verdad. Es como... Un poco resumen. Estoy bastante bien, boludo. ¡Padre! ¡Papá! Qué guita. Está bien hecho, boludo. Está bien hecho, el Kaiosama. Del norte, creo que era este, ¿no? O el este, no me acuerdo. Qué bonito. Me encanta cómo está hecho, boludo. Tanto antes, porque dijo que tenía las células que se regeneran de Piccolo, pero Piccolo dijo antes que si le volaba en la cabeza, no podía regenerarse más. Y ahora también, no sé cómo regenerar, y cómo subió el nivel también de vuelta, o sea, de vuelta a fumar. No sé. Tanto antes. No, pero no, pero tira. Tiene, tiene, no, 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 no. Tiene. ¡No, no, no! Ya, la rata. Vamos a llamárselo de abajo. Pensaron de abajo. ¡No, no, a tapadme. A esta lo bueno. ¿Qué tal? Listo. ¿Ya la tapa allá? No, estoy en directo. Espacera. ¡Sos pelotudas! Pins, eso es un asco. No, se trata. Si, el gato... Ahí está. Estoy parando. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A Mar, venida. Vamos. A Mar, dale. Amor, no sé minimizar que tenés un amor. Gata, venida. A vos no. Cade abajo. Si, vení. ¿Vení? Sasha... Esa deja el tirado, amor. Vos no, Sasha. Sasha, pobre. Gata, queriste. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. ¿Estás jugando? No, estaba nadando. Estás nadando en el aire. Pasó sus siluas. Sí, me dejó el gato. Pasó sus siluas principales. Aguarte aparte, suelta, tal vez. No, mejor. Como terminito, voy a jugar con el gato. No te voy a ganar. No te voy a ganar que voy a jugar con el gato. No te voy a ganar. Me encanta el chabecito verde arriba, boludo. Oiga, celeste, el azul. Bueno, celeste, la carga de aquí, boludo. Me gustó muy bajo el kamehamehameha, boludo. Es que como no hay combo ni nada por estilo, mucho no es podria hacer, boludo. Que peludo ¡Ey! Que guacho, boludo No sé, yo también Ah, me caí todo No, ey Que puta Si me pongo parte Si me tengo parte ¿No me quedas? Me para, boludo Voy a jugar por las dudas Quien sabe A lo mejor el Plikker no me di cuenta yo, pero Esta pelea de la batalla No, no, boludo No, no, boludo Comiste Tengo entendido que en este se puede tirar Kamehameha también, creo O sea, como que tirar entre los dos y pelear, creo Casi piarro, ¿no? Casi piarro, ¿no? Casi piarro, ¿no? Casi piarro, ¿no? Ok, pasamos a Cell ¿Pero? 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 ¿Pero si lo explica? Ok Hay tanto que no lo veo, la verdad No te sabe decir Seguramente lo expliquen Es que el modo autodestrucción ha de ser una técnica y el Goku solo se llevó el daño, no a él A lo mejor, ¿quién sabe? Puta, me movieron todo el ventilador, no me estaba dando nada Ah, sí Bueno, no No me he ventilado Go- Gohan ¿Qué está pasando en picador? Andas a ver, qué están diciendo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Al norte o ir con Bulma, que ves? O no sé qué es Norsk Con un Bulma ¿Qué? ¿Burno no tenía las pelas celestes? ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Burno no tenía las pelas celestes? Vamos a morir Ok ¿Qué tiene? Perdón, se me descargó del Cell Nada, peleamos contra Cell y estamos viendo las opciones Creo que hay una sola historia, pero depende de lo que hagas Sale como una cinemática o algo más Sé que tenía Broly Vi en la portada, en la imagen, que tenía Broly Me acuerdo que el Piccolo era bien duro con el Gohan Sí, sí, sí Pero después le decía Lo que haga preso a Goku Porque él no entendía Que tenía que enojarse Ah, pero Piccolo lo enseñó así, boludo ¿Vas tú, Evek, Evek, Piccolo? ¿Sí o no? Espera, ¿con Piccolo lo enseñó? ¿What? ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¿Qué carajo, bro? Creo que el Piccolo... Ese era el papá de ella Ah, ¿el papá? ¿Tú tienes el pelo verde o sí? No, cuero, boludo No, tenía el mismo pelo que Bulma, boludo ¿Y esta pelea sigue rando? No, tenía el blanco, a lo mejor Busca en Google A lo mejor sale blanco, ¿no? ¿No, por favor? ¿Pero Perri no? Perri no, Perri no tenía nada Me acuerdo Estoy cansado Ah, no No, what the fuck? Me tiró un Kinsam, boludo Azul What the fuck? Ah, acá no te carga como el Luno Acá no te carga como el Luno, ¿verdad? Te carga Bulma siempre lo ha tenido morado en Super O sea, lo cambié en azul Ok No, al revés Es al revés A ver, vamos a ver Tengo una pelea, ¿verdad? Toma de puta Bulma No, Bulma lo ha tenido siempre Mira Bulma Acá en Super lo tenía azul, celeste Pero acá lo tenía Un verdoso Papá Sí, blanco Bueno, sí, blanco tirando No, sí, blanco tirando celeste Pero no, no, morado, boludo Se la llevan confianza, ahí, o no No empecemos con el latronismo, Alan No empecemos con tu latronismo, boludo Por favor Que Tails es Es amarillo Ni qué mamá No, no empecemos con tu latronismo Ya ni sé quién hace los peinados En el anime Soy súper latrónico, ¿qué pasa? Porque en la película también sale hasta con morado Porque es nuevo Porque es nuevo, por eso digo Que sí se Que es Es que El que sí se Se me hace raro Si tenemos ¿Porn? Uuuu No sé quién es nuevo esto, boludo De la película esta ¿Dónde la peli? Son de la peli esto, boludo Que tiene el pelo morado antes Y ahora la tiene azul Es verdad Es verdad Eso sí, es verdad Ostras, es una waifu Todo waifu La que acá lo ayuda Oku Rompe las reglas Se le transporta Ya no puedo soportar esto Se le transporta Y lo ayuda a su hijo Y le pega a los cuatro Gohan ¿Lo ves, señor Piccolo? Esas son Esas son ¿Lo ves, señor Piccolo? Esas son ofertas Los regos de plata Bueno, no era acá Era al otro lado Pero bueno Se ve que no tienen Mapas Para regarlo ¿Saben que en el día Vamos a estar guacate En Cache y todo No hay mapa de esto, boludo De esa pelea Que veo Y ahora ¿Por qué estoy peleando con Piccolo? Tengo cuenta Que siempre eligió Usó el traje de Piccolo Y no de Goku Qué triste, ¿no? Qué triste, la verdad Le va a dar el aspecto ¿Te imaginas? Me gana porque era lo injusto En el juego de SEGA Los chiquitos Contra los grandes Porque había patadas Golpes que no le podía dar Los grandes, boludo ¿Y por qué no se lanzó? Se debe de borrar a cerca Pero ¿Qué pasa si no...? Hay una habilidad Que Piccolo, boludo Que verga Imagen PNG Del Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehohemehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha benhamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha… No me caigan en serio Atalito Le van a dar, le van a dar efecto Es su papa N, digo B Es su papa vegano Es su papa vegano Se me apagó su estigma ¿Qué se apagó? ¡Tiongs! 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 ¿Cuándo estuvo Teon? ¿Estaba Teon? No recuerdo la verdad ¿Estaba Teon? En el anime de Super le ponen el teaje de Goku a Gohan Pero en el manga tiene el espíritu Ah, mira Ah bueno, sí, contra Buu Sobre el teaje de Goku Uy, como te cae bien ¿Van? ¿Van? ¿Sanzalo? Oh, ok Repito, tuvimos ese futuro Los hijos se hacen mejor diseñados Que Goku Si, si, si Ah, no sabía, no me acuerdo la verdad No me acuerdo la verdad No me acuerdo la verdad No sé qué parte va la serie Realmente hace como una guía o algo Que te diga qué parte va la película o la serie Como en la otra Y One Piece ¿Viste que depende de la vida que tengas? ¿Festeja de alguna otra forma? Sí Incluso en una escena se chingan a Trunks Y del Vegeta presiente Que de lo Que lo putean Que lo putean Porque el Vegeta estaba mimido Oh, no me gusta mucho el Super El Super Está muy censurado La ola Las películas se llevan a un bol Z no son canon A lo que explicaron ¿Ninguna? Alguna sí, eh Ninguna, ninguna, ninguna Pero Z, Z Me lo veo las veces que quieras Apa Mala saga de Bufo A mí lo que me gustó del Super Fue el torneo Final Pensé que iba a terminar boludo Saiyan Legendario Jodeme que es Violi Jodeme que es Violi Jodeme que es Papito Hermoso Violi ¿O no? A lo que tengo entendido Ninguna es canon Si acaso una, sí O mínimas Ok El Bojack El Bojack El Bojack Sí, sí El Bojack Horseman ¿Cómo? Espérate, una cosita Espérate, una cosita Vamos a ver En cuanto lo dejamos el directo anterior Porque no sé cuánto faltará de directo A ver Sé cuánto faltará de directo para jugar De este juego Para poner el contador Para poner el contador Estoy en el menos Así vamos a contarlo Anoteca, que anoteca Estaba anotado Muy bien lo he notado No 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 845 No lo he notado No 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 en ningún lado 841 841 A ver Calculadora 60 por 8 Más 41 521 Me pongo el tiempo Bueno, menos Lo que hice ahora Menos 16 505 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 El torneo está bien Pero carece de sentido El origen del mismo Sí, eso Bueno, a ver Tened en cuenta Que tampoco carece de sentido La primera película De Violi Que Violi está enojado Porque no podía dormir Tampoco carece de sentido Buu O sea, los comento En Chocarte Para comérselo ¿Entendés? La única saga que me gusta Ya las que comenzaron a tomar Que sean canon Son las nuevas Ok, la única saga que me gusta a mí De Super Es la de Black Goku Hablando de animada Ojo Y el manga Está bueno, Black Goku también Y el manga El manga de la saga De Moro Está hermosa Moro es el último ¿No? El que muestran a Freezer La transformación negra ¿No? Black Freezer Y no es tanto Por ser hijo choto No, no, no Te atreve Darle muchas oportunidades Al Super Me gustaban mucho Las transformaciones Del 5 No, del 4 Del 4 El 4 En el que esté Super Saiyajin 4 Pinche Bioli Enojado Porque no duerme Ese mama Sí, sí, sí El diseño más Que nada Así rojo Con negro Y eso Me gustó mucho Eh A ver Me gustó El odio Y la desesperación De Bioli En la primera película Y en la segunda película Que está mucho mejor Animada y todo Me gustó También Que se notó Que es un Saiyajin legendario O sea Tuvieron que fusionarse Para poder Para poder vencerlo Si no No podían vencerlo Y creo que Sino sincero Bioli Fue algo que Lo tuvieron ahí Como oportunidad De usarlo Pero no utilizaron Bioli O sea Creo que no No lo supieron aprovechar Porque la película Esa que sale Bioli Que no puede entrenar Porque tiene que Tranquilizarse No hace nada Y es como Bueno XD Enseño Más que nada Así rojo Con negro Y eso No Esa es Después de Moro En la De Ganola Ah ok ¿Y quién es Moro? No ¿Quién es Moro? No me sé ¿Uno Con cuernos Puedo ser? Es el 6 En 4 El 5 Es la que querían hacer En AF Que era pelotear Sí 5 6 7 Yo vi que El Bioli Anda Como una noviecita Waifu verde No No anda Sino que Bills Se enamora De esta jovencita Verde De esta churc De esta Fiona ¿A dónde vas a vos? Maison Colina Autremonde Ok Montagne Mer Ruines Desierto Y Rocher Acá Ya me trae Rocher Quilin Volete Lo he hecho Vos la que Haber de Volvado De mundo Sí Sí Me acuerdo De hecho Sacaron una teoría De por qué Es así Así Violi Que comparte Una similitud Con Gohan Y por eso Tiene No poder Ogar Gohan Así Y luego Ojo Imagínate Si Violi Se transformara De las Formas Que se Se transforma Gohan Y todo Lo demás Se ve Imparable Por así Cielo Oh Mister Popo Con No Mi Negro Y nada O sea Como que Dice que Le dice que es linda Y que se puede Quedar O sea Nada más Porque la ponen Comiendo con El Violi En el ¿Cómo? Bueno Pero por la primera Película Pero después Con la otra Película Ahí como que Está como que Robando las Cosas Del lugar Y ahí Se encuentra Con Beers Mer La mer Satán Tiene un Respacio abajo Y usan Las botas De los personajes Voy a poner El texto Aunque sé Que no es Canon No es GT Mira Te voy a ser Sincero A mí no me importa Que sea Canon O no sea Canon Hay un juego Que no me acuerdo Que era No sé cuál era Pero decía Yo hubiese pasado Y sí O sea Sería el If O sea O sea Por ejemplo Que hubiese pasado Sí Akatsuki Fosseway O sea Sí Creo que era Nao también Y eso me encanta A mí Porque es contenido Sí No es canon No es original Todo Pero a mí me encanta Boludo No sé ustedes Pero a mí me encanta Como contenido extra Todo Y animation A ver Le cortan La cola Porque era muy frecuente Que se transformara En simio Para que lo vea Comela No Le estoy pegando Vía bluetooth ¿Cómo que no sea Patada esa loca? No tiene patada Más de esto La patada loca Esa Aquí se llama Va a ser papear Solo aquí Boludo Ponga la bocha No sale No sale No sale Ay ya Ahí está Ah Hay que ser rápido Aunque Es que pase la mitad Antes de que empiece a caer No le golpea ni pedo A él le cortan la cola Porque era muy frecuente Que se transformara En simio Y a causa De que le cortaran la cola Tranformado Tiene Esta transformación Modo berserker Que es un osaro En forma humana Ok Y por eso Solo le llena la rabia Y según eso Sacan una teoría De que con Gohan igual Que por eso Desde morro Lo llenan de la rabia Porque Que porque el osaro Dominaba su poder Si o no No sé qué era Pero bueno Y que incluso Por eso Sacó Su nueva forma De Gohan Bestia De Mr. Bestia Que es algo Que querían explicar bien En las películas de Beolis De hecho Es Que es algo Similar a lo que hicieron En GT Entonces La verrecita No anda con el Beocoli Que decepción La tensión La excepción Hermano Al hacer Que Goku Tenga su cola De nuevo Tendría su poder Osaru De nuevo Y así llega A la fase 4 Que es básicamente Lo mismo Que le pasa a Beoli En su película Pero sin pelaje Solo Es chipeo Morboso De la comunidad Básicamente Bueno Al principio no La primera película De Beoli No Parecía que iba a tener algo Pero después no No Solo son amigos Los amigos Son amigos Para siempre Y por siempre Siempre que la veo Está con él Si son amigos Entendí que A mi se veían Imagínate El Beoli Destruosa La pantufla De la No A la verga Cugila No va Ese grito Uh Miren Tito Chistito Montreira Olo De que anda Ok Ok Tengo un tajo En el medio No sé Si le hizo Bojan Eso ¿Ves? Eso Me respiro Que tiran Lo esquivó Y le pasan Por arriba Bolu Con que Sean amigos Me basta Uh 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 Que Roblox ¿Qué carajo? Bueno Lo esquivó Bolu Lo tapó Lo esquivó Bolu Que carajo La pantufla Puede ser elástica Es extraterrestre El límite Es el cielo O el universo En este caso Me ha parado Se paró O cayó Parado Dos veces nomás A parar Bocho Uh Un poco de copia Esa lógica Detral Matisima Que estaba antes De que le pegara El Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!